Ella es Brenda Carolina Ortega, madre de un bello niño que fue diagnosticado con autismo a sus cuatro años de edad. Mi hijo fue diagnosticado a los cuatro años de edad y a partir de esa fecha él asiste aquí al centro de la escuelita especial. Así como él, 14 niños y niñas con esta condición reciben el pan del saber en la Escuela Especial CDI Héroes y Mártires de Ayapal. Ellos junto al personal docente celebraron el Día de la Concienciación del Autismo. Que la gente conozca un poco que estos niños tienen un trastorno neurobiológico, por ende, de los comportamientos, las manifestaciones del comportamiento de ellos y esperamos la comprensión en cada uno de los espacios donde nuestros niños se desplazan. Nuestra idea es compartir con las familias, compartir con los niños, que los niños puedan este día, más que todo, integrarse en las actividades, disfrutar lo que hacen, disfrutar de los juegos. Cada logro de los niños y niñas es el mejor regalo para los docentes de esta casa de estudios. La mayor satisfacción es cada logro, cada pequeño logro que los niños van alcanzando. Esta celebración se realizó junto al Ministerio de Educación y Promotoría Solidaria. Compartiendo un poco sobre las actividades lúdicas y también haciendo énfasis sobre la temática de las medidas preventivas ante el tema del coronavirus. Nosotros nos podemos unir a esta celebración, aportando un granito de arena para ayudar a crear conciencia del valor que tienen los niños, jóvenes y personas mayores que sufren autismo. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.